Se ha lanzado una nueva herramienta completa para personalizar aún más el Windows 11 oficial y lo mejor es que se puede utilizar hasta con Windows 10, así es que vámonos con esa intro y comenzamos Y muy promoveros a todos como siempre, bienvenidos a un excelente tutorial un sin duda enriquecedor aporte informático de una herramienta que se ha actualizado recientemente y mira, déjame decirte que si tanto tienes Windows 10 como tienes también Windows 11 Oficial Insider si, la Oficial Insider, déjame decirte que te va a hacerte muchísima autoridad y bueno, antes de destacar todo acerca de esta nueva herramienta déjame decirte que he ido publicando varios videos en el canal secundario así es que es muy importante que estés suscrito al canal secundario activa la campanita de las notificaciones directamente el enlace del canal te lo voy a estar dejando en el comentario fijado ahí ya publiqué un video el día de ayer acerca de cómo poder actualizar a la nueva Microsoft Store si es que ya tienes lo que es el Windows 11 Oficial Insider en una máquina virtual en una PC secundaria, sin duda ya lo puedes realizar con un actualizador así es que es muy importante que estés suscrito a ese canal porque ahí voy a estar publicando varios videos del verdadero para Windows 11 así es que es muy pero muy importante estar suscrito así es que vamos a pasar directamente ya el grano ya sabemos que están todas las novedades prácticamente completas prácticamente aún faltan demasiadas pero ya sabemos que tenemos la versión preliminar de Windows 11 obviamente pues sin duda a pesar de todas las novedades que tiene siempre hay un sabor de boca y amargo porque queremos modificarlo a nuestro propio estilo sabemos que hay ciertas cuestiones que aún no las se pueden realizar con este Windows 11 y en Windows 10 se pueden hacer así es que mira sin duda hay entusiastas hay desarrolladores que han ido liberando ciertas herramientas y en este turno toca hablar acerca de Winaero sí, sin duda son desarrolladores totalmente indispensables tienen una página que se llama Winaero.com en el cual han ido publicando varios varias entradas acerca de lo que es su Winaero Tweaker que básicamente es un programa pues tal cual que modifica lo que es Windows 11 no solamente Windows 11 sino que también han ido modificando tanto Windows 8 como Windows 10 y mira ya han dado el salto a la nueva actualización para que de esta manera pues ya estén modificando también lo que es el Windows 11 es algo así como activar el modo Dios en el sistema a poder realizar prácticamente pues ahí varias funciones indispensables básicamente la personalización así se llama Winaero Tweaker así es que te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción y claro que sí los créditos directamente para ellos que son los desarrolladores oficiales así es que vamos allá directamente ya estoy acá te voy a estar dejando lo que es Winaero Tweaker abajo ahí en la descripción y como he dicho no es solamente válido para lo que es Windows 11 sino que también si tienes Windows 7 si tienes Windows 8 y Windows 10 así es que lo puedes utilizar ahí hay algunas opciones que son indispensables habría que destacar que algunas funciones son únicamente para el Windows 11 oficial una vez que hayas descargado lo que es la herramienta te deja tal cual un archivo SIT puedes realizar la instalación tanto una instalación silenciosa en un script o directamente la instalación aquí te dice Winaero Tweaker básicamente todo el procedimiento es muy fácil muy sencillo siguiente siguiente install y te deja lo que es Winaero Tweaker el cual lo podemos ejecutar aquí como he dicho en Windows 11 vamos allá porque sin duda está sensacional porque nos permite personalizar de una manera totalmente magnífica lo que es el Windows 11 a ciertas complejidades que nos da Microsoft por ejemplo de primera mano vamos a enmarcar que este software modificador está todo en inglés así es que mira de primera mano tenemos la información aquí básicamente todo el sistema Windows 11 64-bit Professional aquí la build aquí también sirve para ver básicamente los componentes del sistema aquí los cambios recientes que se han ido aplicando yo por ejemplo apliqué aquí lo que es el cambio para lo que es esta clase de animación al arranque bueno ahí lo puedes rehabilitar sin ninguna clase de realizar todo esto desde registros de regedit bueno lo puedes realizar desde acá con un simple clic luego después de aquí tenemos lo que es el bootmarch y mira aquí básicamente nos encontramos con la pestaña de Windows 11 de primera mano aquí está por ejemplo que queremos regresar a lo clásico no nos gusta lo que es este este en barra de menú que está todo centrado lo que vemos acá como en Windows 10 pues lo podemos realizar simplemente le damos aquí en enable le damos aquí en un reinicio esperamos ahí así es que se realiza de una manera totalmente rápida vamos allá mira justamente ahí lo tenemos a esperar un momento ya lo tenemos en la parte izquierda y mira ya lo tengo a lo tradicional si eres de los convencionales que quieres regresar a Windows 10 ahí en Windows 11 pues mira ahí tal cual lo tenemos hay que esperar un poco a que se apliquen los cambios no afecta prácticamente a nada a lo del registro vamos a ver por ejemplo observamos de primera mano que ahí tiene lo que es el regreso de los light tilts aquí lo tenemos así es que tal cual como un Windows 10 tradicional ahí en Windows 11 así es que te digo te lo informo que sin duda Winaero Twitter es un software modificador de sistema y por ejemplo aquí en los cambios recientes aquí se aplican los cambios aquí puedes ver la lista de los cambios que estás aplicando vamos a ver que por ejemplo yo si quiero regresar nuevamente a lo tradicional le doy aquí nuevamente esperamos un poco a que se reinicie esto y mira justamente ya lo tenemos al estilo más tradicional de Windows 11 se ha entrado todo así es que podemos nuevamente abrir lo que es Winaero Twitter para seguir modificando lo que es el sistema vamos a ir de la mano no quiero realizar un tutorial demasiado largo porque como he dicho te lo voy a estar dejando para que tú mismo explores lo que es esta herramienta abajo ahí en descripción por ejemplo también tenemos para modificar el tamaño yo quiero básicamente que esta barra sea un poco más pequeña un poco normal más larga yo que sé lo puedes realizar simplemente nuevamente darle aquí en reiniciar el explorador le damos aquí en que se reinicie y ya estos cambios se aplican de inmediato ahí lo tenemos un poco más pequeña a ver un poco más normal nuevamente reiniciamos el explorador y mira ahí lo tenemos al tamaño que han seleccionado ahí en Winaero que básicamente es el normal ahí se tiene así es que mira justamente ahí se tiene un tamaño normal después puedes activar básicamente por ejemplo el aero ahí lo puedes activar también colores a lo que es la barra ahí básicamente puedes personalizar todo a tu propio gusto básicamente también por ejemplo el espacio entre los iconos también lo puedes personalizar a tu propio estilo sin ninguna clase de complejidad en la parte de los menús bueno también el ajuste de los menús lo puedes ir desplazando a tu propio estilo son demasiadas cosas no puedo profundizar en cada una de ellas porque si no se va a hacer demasiado largo este video aplicar ciertas fuentes también puedes aplicar ciertas fuentes que no tenga el sistema ahí enmarcarlas y no sé tal vez le haga un video más extenso en el canal secundario pero como he dicho si recuerda suscribirte al canal secundario porque iba a estar publicando más videos en cuanto a ciertos programas que también son enriquecedores como a poder activar ciertas cuestiones en windows 11 ahí por ejemplo también desactivar esta parte de buscar ciertos drivers en windows update también lo puedes realizar sin ninguna clase de problema y aquí hay pero demasiado aquí básicamente por ejemplo en el boot loot ahí en la cuestión de la animación del arranque lo puedes hacer pues de una manera sensacional acá por ejemplo tenemos lo que es habilitar el windows 10x el boot la animación básicamente y básicamente yo lo tengo ahí tal cual habilitado yo por ejemplo si le doy acá un reinicio podemos observar que mira voy a darle un reinicio vamos a poder observar que ahí lo tendría lo que es este a esta animación ahí justamente estarías viendo que esa es básicamente la animación que se ha habilitado que también se puede habilitar desde los registros pero con esta opción con esta herramienta se puede habilitar con un simple check así es que ahí lo tendríamos luego después podríamos proceder aquí que básicamente nos encontramos en el escritorio y en el taskbar ahí poder habilitar todo desactivar por ejemplo light tilt que básicamente ya no cuenta con esto lo que es el windows 11 pero también se puede realizar ahí puedes activar o desactivar cualquier cosa cortan a volver activarlo para que se note acá también o sea si te gusta demasiado personalizar el sistema pues déjame decirte que este programa es de tu preferencia es tuyo prácticamente así es que enlaces abajo ahí en la descripción los créditos directamente oficiales para los de Winaero aquí poder añadir lo que es el control lo que es el panda de control a lo que es el propio menú también se puede realizar sin ninguna clase de problemas después de un propio reinicio del sistema y bueno como he dicho desde cualquier cosa lo puedes realizar así es que también sin duda indispensable para poder personalizar a una mayor complejidad lo que es tu propio windows 11 así es que ya lo sabes los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción es muy importante que lo analices tú mismo poder desactivar lo que es el windows defender pero para windows 10 esto funciona únicamente para windows 10 para windows 11 esto aún no lo han colocado aparte que el windows defender está muy bien pues acoplado con windows 11 y bueno aquí tienes demasiadas opciones que sin duda son indispensables y hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda que el día de mañana tenemos una cita porque hay un video enriquecedor de noticias en cuanto a windows 10 21 h2 y más notas indispensables que han ido saliendo también te dejo un video en el canal secundario acerca de habilitar lo que es la nueva herramienta de diagnostic TPM así es que es importante que lo conozcas me voy a estar despidiendo nos vamos a ver hasta en un futuro video recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver hasta la próxima más de todos fuera peace out y Gracias por ver el video.